Hola, iniciamos en NotiExpress. Martes 3 de diciembre, este día la Asamblea General de las Naciones Unidas lo proclamó como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad a fin de tomar conciencia y medidas orientadas al constante mejoramiento de la igualdad de oportunidades para ellas. Vamos con la información. En el Índice de Percepción de Corrupción 2013 de la Organización Transparencia Internacional ubicó a México en el lugar 106 de 177 naciones, lo cual lo coloca como el país más corrupto según el organismo. Las matemáticas siguen siendo un problema para los estudiantes mexicanos de 15 años. El 55% de ellos no alcanza el nivel de competencias básicas según la prueba PISA 2012. México está en el lugar 52 de 65 países que participaron en la prueba el año pasado. Gustavo Salinas Iñiguez, director del Instituto Zacatecano de Cultura, dijo que dentro de los proyectos involucrados en el programa de celebración del Centenario de la Batalla de Zacatecas, se encuentra la elaboración de documentales a cargo de Clio TV e History Channel. Miguel Herrera El Piojo fue ratificado como el entrenador que dirigirá la selección mexicana en el Mundial de Brasil 2014. Herrera recibió el aval unánime tras la asamblea de los 18 dueños. La imagen del día es la exposición Arcosaurios tras las pistas del pasado. Esta exposición temporal comprende de 50 dinosaurios robotizados y se encuentra en el Museo ZigZag. Los arcosaurios fueron un grupo de reptiles que aparecieron en la era mesozoica hace aproximadamente 250 millones de años. En esta clasificación se encuentran los cocodrilos, dinosaurios y los peterosaurios. El pronóstico del clima es de una temperatura máxima de 25 grados centígrados y una mínima de 6 grados centígrados. Hasta aquí en NotiExpress, más noticias, información y entretenimiento lo encuentras en zacatex.com. Soy Rafael Flores, hasta la próxima.